Música Ellos dicen que nosotros hablamos de alerta, de pago, siempre que ellos van a hacer algo. Pero que es a revés, ellos hacen todos los días una cosa, todas las semanas. Entonces obligatoriamente cuando llegue una alerta caerá en una de las acciones demoníacas que hacen. Por ejemplo esa de estos días, eso fue algo terrible. Salen algunos periodiquitos de esos, Saldacocote, que la familia pide la captura del doctor por haber estafado a la familia Rosario sobre una supuesta herencia. Fue lo que salió en la prensa, supuesta herencia. Si se nos paga, será solo si es una bendición. Porque lo que estamos viendo ante la justicia dominicana, un grupo de herederos a nombre de la familia solicitando el arresto de manera escandalosa del abogado encargado de la herencia. Bueno, es justo que hayan personas que en un proyecto social, no importa cuál sea el objetivo, uno no esté de acuerdo en el vocabulario de uno, en su forma de ser, que haga algún uso indebido de algo, de cualquier cosa. Y uno a esa persona, a uno no le agrada. Es un equipo trabajando, pues que aparezca uno, que llegue tarde, que haga cosas, que haga lo otro, pues uno lo ve como mal. Eso se da en todo, en la familia, entre los compadres, los marismas, los hijos, los primos, los nietos, en todo ese conglomerado diversificado de personas intelectuales, cristianas, buenas, sanas. Ese inconveniente siempre está presente. Yo se lo digo a la familia, porque somos muchos, 40 mil, más de 40 mil en la familia. Y así como José Cana ha tenido esa paciencia de tratarlo y de explicarle todo, es porque se trata de familias. Algunos son familia, otros son allegados, otros son afines. Tienen algún interés en el caso, ¿entiendes? Pero esa actitud de Cánada es precisamente adaptada por Dios a un proceso divino y familiar. Ambas cosas van juntas. Porque Dios no va a hacer un proceso divino en una persona, ¿entiendes? Pero cuando se trata de casi medio millón de personas en un país que tiene 10, que tiene 10 millones, pues es un proceso divino, un proyecto divino, por la cantidad de personas que serían bendecidas, tomadas en cuenta, ayudadas, de lo que sea. Pero, recuérdense que el Señor es magnánimo. Todas sus cosas son grandes. Él no está pendiente de disparate, de cosas, ¿no? Todo tiene su papel, su momento, su tiempo en este mundo. Uno para servir de cizaña y otro para hacer el papel del trigo. Cuando Él dice que serán muchos los llamados y pocos los escogidos, se refiere a que todos son hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Pero cada uno viene a hacer algo en este mundo. Por ejemplo, ya fuera de lo personal, que es la salvación, va a depender de lo que usted haga. Pero más va a ser analizado cuando usted forme parte de un proyecto. Cuando usted sea uno de los ingredientes de un proyecto de Dios. Su examen es directo con Él. No necesitará morirse para ir a la gloria. Si está dentro de un proyecto, ustedes que creen en Dios, ya usted está a salvo para siempre. En vida. Cuando usted forma parte de un proyecto divino. Yo siempre he estado en proyectos. Desde muy pequeño he estado en proyectos. Todo he creído que son divinos. Porque nunca he pensado solamente en mí. Sino he pensado en el pueblo dominicano. He pensado en los otros países. Del área. De la solidaridad internacional. Siempre. Estuve organizado en el movimiento estudiantil. Siempre estuve. Hice trabajo en el movimiento obrero. Fui fundador de la central general de trabajadores de la CGT. La más grande central histórica de trabajadores en el 70. En el 68, el 68, el 70, que se forma. Estuve en la formación de los derechos humanos. También. Y estuve metido en el partido político revolucionario. Una persona que se ha dedicado a servir. Todo el tiempo se ha dedicado a preocuparse por lo demás. A trabajar en equipo. A repartar el desarrollo. Grupar la democracia. Toda la vida yo he estado así. Y por este proyecto de la familia, yo decidí apartarme de todos los partidos tradicionales que se conocen. ¿Por qué? Porque no hay uno que sea puro. ¿Y qué hice? Bueno, como no me podía depender de las actividades políticas de mi país, de la nación. Por estar en este proyecto divino de la familia. Pues decidimos hace cuatro años formar nuestro propio partido. ¿Entiendes? Y ahí lo tenemos. Donde yo fungo como presidente. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos también aportando y trabajando y conversando. Y tratando de hacer algo, incluso en esa parte. En la forma de la política. Pero el PAS no tiene una vinculación directa con todos los herederos. Porque forman parte de la central de derechos, no. El PAS tiene su propio local. Tiene su dirigente, aparte de lo que son los de la central. Y nadie que no vaya al partido y se inscriba y haga su trabajo de tener interés de hacer el trabajo político en ese sentido, conmigo. Y con la persona que siempre han querido hacer algo de un cambio verdadero. Entonces, eso van al partido. Pero con todo eso, nunca he de cuidado el proyecto divino. Yo lo he puesto adelante. Yo primero soy el abogado de ese proyecto divino. Y después de ahí, yo perteneceré a cualquier otra organización que me respete esa devoción que yo tengo, ese ministerio que yo tengo con esa familia. Y como no quedo por ningún partido, ni nadie me va a dirigir, ni nadie me va a anarigoniar en este compromiso, pues entonces yo preferí formar mi partido de bolsillo, ¿entiendes? Pero ahí yo puedo hablar de política, independientemente, lo que Dios me diga que haya que hacer ahí lo digo. Sí, pero he oído dentro del grupo de la familia, dentro de lo que es la familia en general, los 40.000. Hemos tenido diferencias entre familias y las hemos resuelto. Hemos tenido diferencias de intereses. Quienes creen que ganan más que otros y también lo hemos resuelto. Hemos introducido otras familias adicionales a los Rosarios por planteamiento mío que han sido aceptados. He unido a otras familias con este proyecto. Entiendas, los Trinidad, los Bumán, etc. Hay varias más, los Gálve, los de la Cruz, todo eso. Lo hemos discutido y le hemos dado participación en igualdad de condiciones. Pero claro, cada cual partiendo de las ramas en las que son de la familia, por ramas. Bien. En todo ese entramado, ha habido siempre diferencias. Y es normal. Pero hasta ahora, en este proyecto no se le ha dado una galleta a nadie. Porque se cree que nosotros somos responsables de lo que hemos firmado y hemos siempre dicho. Por eso no ha pasado esa galleta. Y la gente que ha habido que sacarlo, se le ha sacado solamente de los proyectos. ¿Entiendes? No se le sacó como heredero. ¿Entiendes? Pero, luego que se apandillan y planean, aparecen planeando en contra del proyecto. En diferentes etapas. En una dicen que ellos son los que pagan. En otra dicen que ellos son los que mandan. Son los que saben. Son los duros de la matica. Sacarme, destituirme, agredirnos, ir a la central, a la oficina, al mar, a quemar, todo eso. Ha sido una situación muy delicada que nadie lo hubiera aguantado. Por más tonto, más pendejo que sea uno. Toda esa actitud es abiertamente contraria a nosotros, a la central y a la familia. No todo el mundo hubiese aguantado lo que hemos aguantado hasta ahora. Pero, ¿por qué lo hemos hecho? Porque, como es un asunto de nación, por un lado. Como es un asunto divino, de una gran familia. Nosotros no podemos poner nuestros intereses por delante. Toda que nos miró mal, paga un trompón. El que chocó con uno se le tiró, el otro se le dio. No. Lo hemos hecho no es porque no tengamos pantalones, correa y zapatos y nada de eso. Lo hemos hecho porque hemos sido prudentes. Y la Biblia lo señala. ¿Entiendes? La Biblia no señala que debemos de ser prudentes. ¿Entiendes? Entonces, hemos antepuesto ese orgullo personal, ese ego que la gente tiene de creerse ser el centro de todo. No, yo no lo soy. Y mucha gente, no, que no, no. No hay problema. Hasta ahora, hasta el día de hoy. Todo eso ha caminado. Nosotros haciendo todos los que pertenecen al grupo nuestro, lo han hecho orientado y guiado por Dios. Y así les digo, hay de estas personas que nos adversan, tienen simpatía política por un lado, tienen aspiraciones de sustituirme, tienen aspiraciones de dirigir las plataformas, quieren tener aliados para que los mantengan, en lo que las hachas hoy vienen. Cambia de vida sin trabajar, sino de recibir ayuda, y cosas, donaciones, a nombre de la familia, y de ñapa, a nombre de la familia, y con todas esas deficiencias, se atrevieron a conspirar contra el pago. Desoyendo las orientaciones nuestras siempre, porque no quieren saber historia, no quieren que uno le hable de nada que sea historia, pero eso tiene también un fundamento. Yo siempre he dicho que el enemigo de los Rosarios siempre ha sido el Estado Dominicano, bien, y aliado a otras empresas multinacionales, como en este caso la Barrigol, yo siempre lo he dicho. Y la historia está ahí. Desde el fusilamiento de Francisco de Rosario, y la muerte de toda esa gente, por Trujillo, todo eso de ese alojo arbitrario, de madrugar los recogían, y los montaban en camiones, con la ropa puesta, y los sacaban, y quemaban todo, para no dejar rato, de empalizar, la quitaban, soltaban vacas, salvajes, en toda esa loma. Entonces, esta ha sido una familia, atacada, destruida, asesinada, vetialmente, por el poder. Entonces, ¿cómo vienen estas personas que me llaman a mí la atención, que me han querido adversar, destituir, desacreditarme, todo eso? Venir a caer a los pies de la fiscalía. O sea, ir a los pies de la esencia misma de la represión. La esencia abismal de todo lo que se opone a el Estado, que la constituye a la fiscalía. Es el Estado que la constituye. Y es la guardia a la que la policía represiva, es la que la respalda. Pero quienes la quitan y la ponen son las altas autoridades, los grandes partidos en acuerdo y todo. O sea que son entidades parcializadas con el poder. Entonces, en esta actitud de estar esos grupos que medran dentro de la familia, mantener una política internacional, sistemática diaria organizada por un medio informativo, dinero y gente hasta maliciosa. que, como hemos dicho, en varias ocasiones han aparecido con cosas en momentos en que se pudo haber hecho el pago. Hoy en día, los organismos internacionales, a instancia nuestra, a instancia nuestra, porque estuvimos en el Banco Mundial en Panamá y estuvimos en las Naciones Unidas en Panamá, que es el área que interviene en el continente aquí de nuestro, centroamericano, el área del Banco Mundial en el aspecto americano. Estuvimos más de cinco veces en esos lugares, haciendo la salvedad de lo que podía suceder aquí, que es lo que estamos viendo. Cuando uno dice que si nos pagan, bueno, si el pago se retrasa 40 años, 100 años atrás, nosotros no lo vamos a ver. Porque no hay nadie que, no hay cuerpo que dure 100 años, más que dure 100 años, ni cuerpo que lo resiste. Eso es lo que ha venido pasando con esta entrega divina. Siglo tras siglos, Canadá habla de dos mil y pico de años atrás, de la formación del mundo, de todas las cosas vienen establecidas. Pero los actores, nosotros, los hombres, por incumplimiento a las órdenes de Dios, y las debilidades, los miedos, y las talas mentales que suelen suceder en regímenes como estos, países como estos, que todo es interés, todo es materialismo, todo es poder, es posible que aún se tengan todas las condiciones para pagar, entiéndase, el Banco Mundial, todavía en nuestro país, tienen fuerza de Estado, la mano negra aquí es fundamental, los poderes, el cabal, como dicen en Europa, aquí es la mano negra, aquí tiene fuertes raíces, porque aquí, no existe el asunto constitucional, de nosotros, hacer un plebiscito, o algo, y sacar, que haya que sacar, aquí las cosas no son como deberían de ser, hemos visto en estos últimos días, cierto inconveniente en la banca nacional, que da muchas cosas que decir, al parecer, puede ser que haya, no lo puedo decir como abogado, un acuerdo, para que este asunto no se haga, no se ejecute, estamos hablando de las autoridades, que dirigen estos grupos, y de los cuales estos grupos están, coordinando esas acciones, de impedir, por sabe Dios cuántas veces, lo que Dios tiene destinado para nosotros, no se nos entregue ahora, ¿por qué? porque no tenemos, defensores en la Cámara de Diputados, no tenemos esos defensores, en el Senado, no tenemos, en ninguno de los medios del Estado, tenemos las personas que nos defiendan, muy por el contrario, todos nuestros últimos enemigos, están todos instalados en el poder, todos mantienen la misma regla, que siempre se ha mostrado, cuando se habla de dinero, y se habla de poder, que estamos seguros, vienen juntos, con este desembolso, no es bueno a la gente, hacerle creer, que el milagro que Dios quiere hacer, la bendición que Dios tiene para nosotros, el Señor la va, a ejecutar, si nosotros, no somos capaces de reconocer, si nosotros no somos capaces de arrepentir, ni de saber, y creer en Dios, y estar preparados, para recibir esta bendición, yo soy uno, de los que no creo, que debemos de ser bendecidos, porque, si por recibir dinero, es que vamos a ser felices, yo creo que en vez de una bendición, sería una maldición, el que me ha buscado a mí, para, en el ejercicio del derecho, ayudarlo, orientarlo, de defenderlo, jurídicamente, yo nunca podré, llamar a la violencia, nunca podré, hacer actos de, de agresiones, contra nadie, ni puedo apoyar, acciones, vandálicas, ni terroristas, ni nada, como abogado, yo debo actuar, demandar, notificar, crear, querella, demanda, como siempre lo he hecho, es como abogado, pero como abogado, nadie me va a ver diciendo, le a otro abogado, de qué color tiene la cara, ni tampoco puedo estar, los clientes míos, diciéndole, de que adolecen, y a cuál hay que darle, una pela, una cosa, a los clientes míos, no puedo hacerlo, yo lo saco, nosotros ahí, depositamos, un documento, un documento, en la central, de desestimación, de desinterés, y la publicamos, esa carta, que todo el que quisiera, va y la firma, y ya queda afuera, del compromiso conmigo, el que no quiera saber, mío, no se lleve, mi proyecto, como yo hago, mi cosa, que crean, que esto es la garata, con puño, al más guapo, a la ley del oeste, no, aquí hay que, llevarse lo que yo le diga, y la, la actividad, que nosotros hagamos, el cliente mío, no la puede, obstaculizar, ni física, ni legalmente, tiene que aceptarlo, y si no, rompemos, la arepa, un ese, rompemos la taza, ese siempre, ha sido mi punto de vista, y no lo voy a cambiar, el cliente, el que se quiere ahí, se va, y el que no se adapta, a lo que yo digo, entonces yo lo saco, porque no hay uno de esos, que yo no le haya, advertido en reuniones, en la central, de cosas malas que hacen, lo he llamado a capítulos, con los papeles en la mano, de cosas que hicieron malas, y siguieron, yo he tenido que ejecutar, siempre, a sabienda, de que esas personas, nunca me van a perdonar, que cuando yo creía, que tenían un derecho, y que ellos eran, no, yo no soy, yo no soy empleado, de nadie, y en esto, tampoco tengo empleado, aquí nosotros, somos socios, en este proyecto, yo recibo una parte, y usted la, la otra parte, y como socio, usted decide, por su dinero, y yo decido, por lo que hay que hacer, jurídicamente, eso lo decido yo, porque como yo estudié, en mi título, no está el nombre de nadie, y nadie me ayudó, entonces como abogado, yo, yo soy autónomo, e independiente, hago lo que yo creo, que haya que hacer, ahora, con respecto, a los valores de ustedes, puesto en mi mano, para que yo sea, que lo defiende, lo busque, ustedes serán, lo que harán con él, lo que quieran, con la parte, a la cuota, que a ustedes les toca, y por eso, no se trata, de tanto dinero, que se persigue, pues, he formado, comisiones, de trabajo, comisiones especiales, internacionales, de pago, de organización, de coordinadores, toda una estructura, procurando, de que en cada tramo, ustedes sean, los dueños de su historia, ustedes sean, los protagonistas, de ustedes, si se ponen a notar, siempre he tenido, un presidente, de los Rosarios, desde que empezamos, hemos tenido, como cinco presidentes, de la familia, y esos, esos presidentes, de la familia, han tenido, voy voto, preferencial, en el proyecto, yo lo he consultado, y con ellos, y les he explicado, y en última instancia, he hecho, lo que ellos han querido, que se haga, con su dinero, bien, y si no, entonces, bueno, para que ellos fueran, los dueños, de su destino, eso nadie me lo puede, quitar a mí, que muchos salieron malos, ah, que estaban conmigo, no, no estaban conmigo, estaban con ustedes, yo lo que les serví, fue, de orientador, de organizador, de sus medios, dirigenciales, de ustedes, pero nunca tuvieron conmigo, ni nunca tuvieron, con la central, porque todo, hay que la central, la central, es una oficina de abogados, no una oficina mía, no, una compañía, de abogados, pero mucha gente, no han entendido eso, es, es una compañía, debidamente registrada, que paga sus impuestos, y tiene derecho, a hacer las actividades, que hacen, como abogado, pero, esos tigres, que andan ahí, esos no eran de la central, el que soy de la central, soy yo, ¿entiendes? y yo he prestado, mi oficio, como dirigente, de la central de derechos, para organizarlo a ustedes, es otra cosa, esa gente, que han salido malos, quienes lo han votado, son los mismos organismos, a los que ellos han pertenecido, que siempre ha habido, un presidente, de todas las comisiones, que se reúnen, y discuten, en todas sus cosas, es que se portó mal, y yo deciden, sacarlo, yo nada más, participo ahí, en carácter, de asesor, y todo el que ha hecho, grabaciones, de las reuniones, de los coordinadores, lo puede ver, se someten a votación, y por mayoría, se gana, y se aprueban cosas, eso en cuanto, a la dirección de ustedes, y el dinero de ustedes, ahora, fuera de ahí, la oficina, es sagrada, en el sentido, de que es, eminentemente jurídica, de la oficina, nunca va a salir, un ataque, un cosa de política, ni nada, bien, nosotros, hemos apoyado, como, central, del derecho, que es una entidad, de defender al pueblo, no hemos hecho, ha sido, a la figura, de Francisco de Rosario, que pertenece a ustedes, al país, a la historia, y a través, de Francisco de Rosario, nosotros, como central de derecho, hemos visto eso, bien de ustedes, y lo hemos defendido, también, y me voy, más lejos, una vez, no se, cumplan, los requisitos, y, y las cosas, que hemos hecho, por tantos años, no sean, tomadas, en cuenta, con nuestros medios, judiciales, a los que acudiremos, cuando sea necesario, más temprano, que tarde, vamos a acudir, a la justicia, vamos a agotar, todos los medios, legales, que tenemos, en nuestras manos, y que es, parte del proyecto, que Dios, quiere que sea, y si ese proyecto, no funciona, entonces, nuestro partido, Acción Salvadora, Paz, tendrá la última palabra, de lo que haya que hacer, en el orden político, y social, de nuestra nación, será nuestro partido, quien llamará, a hacer lo que haya que hacer, definitivamente aquí, que si no, nos lo pagan, nosotros, lo vamos a coger, buenas tardes a todos, hay que recordar, lo que pasó, con la sacada, del pueblo, de Israel, de Egipto, porque quedaron, varados, en el desierto, porque hubo, enfrentamiento, y, y, episodio, muy fuerte, donde el señor, tuvo que intervenir, directamente, en ese tipo, de conflicto, nosotros, debemos, detener, de la Biblia, cuál es, el código, real, de los dirigentes, cuál, debe ser, la conducta, de las personas, que Dios, escoge, para hacer, tal propósito, que quiere decir, que nosotros, tenemos que hacer, lo que él nos diga, nosotros, no podemos, ponerle, a Dios, que la cosa, él tiene que hacerla, él debe hacerla, no como querramos nosotros, sino que se haga, como la voluntad, de lo que él crea, que debe hacer, y, si un pueblo, no es capaz, de, de defender, esa bendición, si no tiene motivo, para dudar, de esa bendición, y no lo tiene, entonces, debe de ejecutarse, la misma, pero en el momento, en que todos, me lo dejen a mí, el que tiene, que ponerse los pantalones, y la correa, soy yo, están muy equivocados, son ustedes, los que tienen, que ponérsela, y no por solamente, necesitar, no hay mucho, que dice, que se están muriendo, de hambre, no, tienen que merecerse, esa bendición, que Dios, tiene destinada, para este pueblo, con una misión, de cambiar, toda esta vagabundación, que hay aquí, en este país, y en el mundo, debemos empezar, primero por nosotros, antes de ir a ese pueblo, y antes de ir, a la gobernación, desde el Estado.